Autoridades de gobierno evalúan si la super tortilla continuará dentro de los programas para combatir la desnutrición en nuestro país. La CESAN espera un informe de expertos internacionales en los próximos días para establecer los resultados. El año pasado, en el mes de febrero, hicimos una evaluación con distintas instancias especializadas, en donde hubo centros de investigación trabajando con nosotros, más o menos fuimos 11 entidades, y llegamos a la conclusión de que había detalles en específico de su utilización, detalles en específico de su área de proyección y de la área geográfica de cobertura, y tenemos un informe preparado que ya es de conocimiento del Ministerio de Agricultura. Para este año, posterior a que se haya implementado, estamos ya por correr el ejercicio el día jueves, va a estar el señor Ministro de Agricultura conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Alimentaria, y van a haber expertos internacionales apoyando nuestra evaluación, y en este caso, al finalizar, vamos a tomar una determinación que le haremos llegado al señor Vicepresidente, el dictamen técnico y científico de la situación, y a partir de ello, entonces será la decisión que se adopte en relación a la supertortilla, a la harina fortificada, como usted lo veía.